La ñapa continúa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo es acercarte a nuestro punto de supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados de Usuerte. Bienvenidos al sorteo número 4771 de La Caribeña, sorteo autorizado por Usuerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Usuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 82-10. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. Llegó Super Chance de Super Miros que te paga más con el nuevo plan de premio. Gana 42 mil veces lo ha apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juega lo desde 500 hasta 10 mil en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones autorizados de Usuerte. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 0. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 3. 0203 es el número ganador del sorteo de hoy, 26 de mayo del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Baranóa en el departamento del Atlántico. Les invitamos a seguir conectados con Super Giros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.